Por medio del programa OBOB Buenos Aires se está llevando a cabo una actividad con el fin de apoyar a los productores locales. Se trata de la Feria Emprendedor Bonaerense que cuenta con el respaldo de la municipalidad de este cantón. En este espacio participan emprendimientos del programa OBOB que ya han venido trabajando con la Oficina de Desarrollo Local y el Comité OBOB. Es un proceso donde el emprendedor se inscribe al programa OBOB, llena un formulario donde nos presenta todas las necesidades y con el Comité OBOB hemos venido trabajando en capacitación y en generar este tipo de espacios para que ellos puedan darse a conocer a nivel local. Bueno, este es el cantón de Buenos Aires, felicitar al gobierno local por haber empezado este emprendimiento para que nuestro cantón, las mujeres indígenas, las mujeres que creamos, tengamos la oportunidad para demostrar nuestros productos. Es la única ventana que tenemos en este momento. Pedimos más que todo solidaridad y un encadenamiento. Si visita Buenos Aires, venga los viernes que todo el día estamos acá con alimentos y creaciones de manos de mujeres. Esta iniciativa que ha emprendido la municipalidad con respecto a permitir a la gente emprendedora del cantón a que expongan y vendan sus productos, pues ha sido genial porque yo he comprado hoy y veo muy bien el que se piense en esa gente que sabe hacer cosas y que están allá en las comunidades. Y más sabiendo que la situación económica a nivel mundial está bastante complicada. Yo lo felicito a la municipalidad por esa emprendeduría y permitir sobre todo al sector femenino que haga esa exposición y venta de productos que son de primera calidad. porque soy firme creyente en que esa gente que está a largo del centro hagan sus ventas y producen ese montón de cosas deliciosas en el campo de la gastronomía y también en cuanto a prendas, cubrebocas, etcétera, que ahora están a la fuerza de la moda. Esta actividad se concretaba cada semana pero debido a la alerta naranja que enfrenta al cantón y por recomendación del Ministerio de Salud se hizo una pausa hasta que la situación mejore.